¡Vamos a agarrar pareja con sabor a la salsa y dice! ¡Berraco! ¡Bienvenidos a la salsa y al buen sabor! ¡Este es el berraco, sí señor! ¡La voz del barrio! ¡Como dice! ¡Esa noche es super guata mi compadre! ¡Esa noche es berraco para bailar! ¡Que, que, 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 que! Quedarme a tu lado ¡Ahí entra la chicuela! ¡Fue el resfumo chico! ¡Por eso los compro! Y al final eso no funcionaba ¡Sorpréndeme! Debe estar en el 2018 ¡Sorpréndeme! Más de la cuenta ¡Ahí! Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes ausencia ¡Como dice! Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñar ¡Yo dijo que no podíamos, solo nos hacíamos ilusiones! Él no fue un juego De vista por lo menos Regalarme un corazón de acero ¡Y si es que tú! ¡Y si es que tú! ¡Y si es que tú! Regalarme Hoy vuelvo a respirar La tenemos en la pantalla de video Toda tu mano Como en el caballo Reemplazar a ti ¡Ahí va! ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Pero yo creo que vamos a hacer! ¡De ver esencial para mi amiga Bárbara! ¡Sí, señor! ¡Si esto! ¡De parte de Henry! ¡Sí! Estadiste por lo menos Regalarme un corazón de acero ¡La vas a llevar a Acapulco! ¡Qué fuiste tú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Qué lastimó mi corazón! ¡Todo se está grabando! ¡Pero te amaba de verdad! ¡De sabor! ¡Y a ver solo resentimiento en mi tu padre! ¡Los canalepos 3 está en seco! ¡Los canalepos 3 está en seco! ¡Los canalepos 3 está en seco! ¡Hoy ya nos complacemos! ¡Tienes un veracazo a los canalepos 3! ¡Las esas tías! ¡Todo a tu maldad! ¡Todo a reemplazarte! ¡Eso! ¡Quién iba a imaginar! ¡Buenos sabor! Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡¿Qué, qué, qué! Porque tengo el corazón de acero Y el bolsillo también ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Soy bien duro! ¡Ahí! ¿Cómo dices? Si esto fue un juego ¿Qué cosa? Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero ¡Al carajo! Y siempre fuiste tú Que lastimos mi corazón ¡Es ingeniero Sichel echa humo! Pero te amaba de verdad ¡Y todavía cobrado! ¡Tienes un viento en mí! ¡Tú puedes provocarme! ¡Ahí va! ¡Hoy vuelvo a reír! ¡Qué bonito dibujo! ¡Sí señor! ¡Gracias a ti y a toda tu maldad ¡No es loco reemplazarte! ¡Gracias al municipio de San Andrés Cateco! ¡Estoy terminando mi casita! ¡Necesitaba! ¡La mal me faltaba la mal! ¡Para convivarte! ¡¿Cómo dices?! ¡Llegaron mis canales los buitres! ¡Boludo chispa negro con Q! ¡El carrafón! ¡Vale ratón! ¡Vale buchito! ¡La marrana! ¡Enano! ¡Ese cocomisa Chávez sonidoso al brojito y sonido Génesis! ¡Yonidro! ¡Yonidro! ¡Yonidro y sabónimo! ¡La manda de Oriental! ¡Te diste por lo menos regalando un corazón de acero! ¡Qué bonito dibujo chamaco! ¡Me fuiste tú! ¡Qué lastimo mi corazón! ¡Yonidro y yo el primer! ¡Y se dice! ¡Te amaba de verdad! ¡Y ahora solo resentimiento en mi tu pedo! ¡Para mi canalito el rudo! ¡Mil gracias sí señor! ¡Hoy vuelvo a respirar! ¡Eh! ¡Gracias a ti y a toda tu maldad! ¡No es loco reemplazarte! ¡De la casa salimos en la calle! ¡Nos juntamos a organización Mazapa Plus! ¡Aquí estamos! ¡Veo con los anillas! ¡Joni Cuchillo, la becerra! ¡José! ¡Para Luis Don Juan y Charme Zono! ¡Para Quimio Zani! ¡El Tempo! ¡Con Lilla! ¡El Delfino, el Chipina, el Gordo y el Chino menos! ¡Ese Chito y toda la banda! ¡Para que lo que vamos a hacer! ¡Ya! ¡La fiesta de los caracanes sonidos! ¡Si esto fue un juego! ¡¿Cómo dices?! ¡De vista por lo menos regalarle un corazón de hacer! ¡Subimos y bajamos, matamos y enterramos! ¡Losamos en la noche nuevas organizaciones! ¡Qué lástimo! ¡A nada nos rajamos! ¡Hijo Paletón, Carrero, Arturo y toda la banda! ¡Ya amada de ver! ¡Esta banda se basa en San Miguel Teniente! ¡Con la maciza! ¡Sí señor! ¡Por provocarme, hoy vuelvo a respirar! ¡Chula la sensación! ¡Gracias a ti y a toda tu maldad! ¡Toy loco reemplazarte! ¡Quién iba a imaginar! ¡Necesitaba otras caricias para olvidarte! ¡Hijo Paletón, Carrero, Arturo y toda la banda! ¡Hijo Paletón, Carrero y toda tu maldad! ¡Toy loco reemplazarte! ¡Quién iba a imaginar! ¡Necesitaba otras caricias para olvidarte! ¡Mira que ya se va! ¡Necesitaba otras caricias para olvidarte! ¡Mira que ya se va! ¡Necesitaba otras caricias para olvidarte! ¡Ya! ¡Necesitaba otras caricias para olvidarte! ¡Ya! ¡Señoras y señores! ¡Seguimos adelante! ¡Estamos en la fiesta de los Araganes! ¡Sí señor! ¡Esta noche más a TV que Carveje de Sidna! ¡La presencia del Verraco Parati! ¡Seguimos adelante! ¡Bienvenidos hoy! ¡Soy! 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 ¡Soy!